¡Cante, mariachi, cante! ¡Y ahí va, te va, te va, te va, manito! Soy un hombre muy orlado, que me gustó lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Y me entiendo en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Son muchos años fuera de los escenarios y tengo la posibilidad de volver y que sea en Amtron Bueno, yo desde muy chiquito venía a cantar Amtron de cuando el tropero hacía las fiestas en el campo Cufia como para que tenga una idea y no hay que sacar cuenta de mi edad, ¿no? Pero no sos muy grande No, 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 eso ya lo tengo claro Pero, bueno Hace un par de meses atrás Cristian de Marchi, uno de los chicos músicos míos que trabaja junto con la banda de Cruz Alta me invitó a cantar un par de temas con la banda Y bueno, y ahí picó el bichito nuevamente ¿Por qué habías dejado? Por múltiples cosas En la vida Lo cierto es que desde la Fortinera de Ederó en el 2005 no había vuelto a pisar un escenario ¿Volviste en Cruz Alta? Vamos a volver acá Porque lo de Cruz Alta fue una entradita nomás El show completo lo vamos a hacer acá Muy bien Así que bueno Espero que salga todo bien Nervios lógicos de un re-debut un re-estreno Bueno, un gran escenario mucha gente así que vas a tener una gran oportunidad de mostrar lo tuyo Sí, espero que sí Pinta todo bien El clima está muy, muy lindo más allá de los anuncios de lluvia y demás pero que seguramente se van a postergar para mañana El marco público excelente El sonido excelente El escenario también Vamos a ver qué aportamos nosotros Y ahora que arrancaste que volviste ¿Qué tenés pensado a partir de esta noche? No, no, no No hay nada pensado No hay nada pensado Vamos construyendo paso a paso el día a día Tomarlo desde el punto de vista absolutamente profesional como lo hice en otro momento demanda muchísimo tiempo No sé si en este momento estoy en condiciones de poder hacerlo de la misma forma pero que le vamos a poner todas las ganas vamos a poner todas las ganas Bueno, sos de Villa Loíza, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, si la gente está viendo por internet saludos para toda la gente que nos está viendo y el que esté cerquita y se pueda llegar que se pegue un salto y se venga rápido porque en un ratito ya subimos al escenario Gracias, César, muy amable Gracias a ustedes ¡Bueno, sí, sí, sí! Centroamericano, libera tu esperanza, con un grito en el amor. Sofía junto a Perú, rostro bolivia, extraño y soledad. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral.